Palabras de Extremadura Espérate que tengo aquí apuntadas las palabrillas que vamos a hacer Esta sección es nueva Aquí en este canal Mira para que, bueno, te lo enseñaré He visto una que me encanta Hola gente que tal como estáis Yo creo que estoy bien OLE 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 Estamos aquí que vamos a hacer el Palabras de Extremadura el número 4 En la subred Que los otros 3 están en la red Pero como ha habido así redistribución de canales De temática pues el cuarto toque aquí En la subred Y además vengo acompañado Osea 3 vídeos que llevo ya pues 3 Personas, no 3 vídeos de Palabras de Extremadura Ah vale Marcos está apuntando a Nur Ya los conocéis del vídeo anterior Que ellas, ellas, ellas son Nosotras somos Estaba pluralizando a Nuria Ella es Nuria y el es Marcos Y yo soy Mario y los 3 somos Los embrujados extremeños Anda mi madre, pues yo no sabía eso Mira, saca Yo no tengo varita, tengo abanico mágico Chan Vamos a hacer la miniatura Vamos a hacer la miniatura A ver Bueno pues vengo acompañado de estas 2 personitas Ahora iba a decir 3 Porque estamos con el ángel de la guarda también acompañado Vamos a comentaros algunas palabras de Extremadura Y este vídeo que llevaba pues No, Extremadura con S es de Portugal Ah vale Extremadura con X es la nuestra Sí, hay una parte de Portugal que se llama Extremadura Es Extremadura Y luego está Extremadura la nuestra Tengo aquí algunas palabras apuntadas Son 6 y además las he apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque hay una que quiero destacar del vídeo De la red que, bueno, he subido Porque estoy grabando esto el mismo día que he subido el vídeo Pero el vídeo anterior de la red Activa la campanita en la aplicación de Youtube Para que os aplique, aplique Para que os avise de que he subido vídeos Y bueno, tengo aquí, para que veas, eh Nuria, mira lo que te tenía aquí apuntado Ay que guay Si ya lo sabía yo, que se lo enseñaste a Mario en otro vídeo Y yo digo, uy a Mario No lo digas, no lo digas A Marcos, perdón, que se lo, si se lo enseñaste a Mario Que no hay manera Que no hay manera Que ha pasado, se te ha subido la bola No, que me he enganchado con la pata del dedo gordo del pie La pata de la silla He levantado la silla y me la ha enganchado el dedo gordo del pie Cosas que solo me pasan a mi Voy a dar un salbito que tengo aquí el té El té de mojito que probamos en el vídeo anterior No, el clima Un té verde Que no blanco ni negro, pero podían ser los tres Tés a la vez y harían el té extremeño ¡Di que sí! Vamos con las palabras de Extremadura Son seis nuevas palabras Una la va a decir Nuria, otra La va a decir Marco y el resto Las voy a decir yo, pero ahora vamos a decir todas entre los dos Osea, entre los dos Pero tú no sabes que últimamente hablo fatal Ana y yo... Será el tiempo ¿Estamos con la desmoación? Uy hermana La primera yo por favor La primera la tengo que decir Hay que hacer así y la palabra Galapero ¿Qué es un galapero? El barrio donde yo vivo Un galapero es un árbol Que tiene como espinos, ¿no? Si tiene espinos, no tiene espinos Tú definelo Yo luego ya... Defino Yo tengo una versión más... Más simplificada Dícese de árbol con hojas amarillentas o verdosas Que da unos frutos llamados garullos Llamados? No, llamados Llamados garullos Que para ser consumidos hay que enterrarlos en paja hasta que se ponen negros ¿Vale? Muy bien Gracias, gracias Mi definición básica de galapero es... Peral Silvestre Punto Que básico Ha sido más bonito lo tuyo porque has explicado muchas cosas Yo no lo sabía, lo de las pajas es enterrar a... ¡Eso es lo de las pajas! Yo creo que ya tienes edad pa' ellos ¡Oh! Esto va todo para que sepan los cachorrillos lo que dicen No, eso cortalo La palabra en el castellano sería guadapero Que además... Espérate, ahí está Oh, mira Del flamenco Guadapero Guadapero Del flamenco Del flamenco Y luego mira un guadapero es... Mozo que lleva la comida a los segadores Los segadores No sabía yo que venía del flamenco Guadapero Y si busca un galapero Mira... Extremadura Guadapero En el vlog que salimos a pasear que fuimos a las tumbas de los moros Pa' ahí lo digo Mira, se vende un galapero Voy a poner aquí el clip Se vende un galapero Siguiente palabra Una palabra que Nuria me lleva diciendo un montón de tiempo Por favor, Mario, dilo, dilo La escuché en la farmacia, que ya te lo dije Además que te mandé un privado y te lo dije ¡Oh! Lo ha escuchado Nuria Que no es inventada Catropear Catropear es cambiar una cosa de lugar En mi caso se dice mucho Solo que a la extremeña Catropeado ¿Tienes el pelo todo catropeado? Por ejemplo Pues que tienes el pelo así y albortado No, se hace falta Como lo tienes tú algo Sí, también Yo no puedo tenerlo catropeado No, tú no O algo que está puesto donde no tiene que estar Esto está todo catropeado Está todo desordenado Y bueno, nosotras buscamos la palabra una vez Pensando que no existía Le decíamos a mi madre Eso no existe, eso no existe ¡Que sí que existe! ¡Que sí que existe! ¡Que sí que existe! Y la buscamos La encontramos Y a mi hermana y a mi nos cambió la vida Y luego Te lo juro Nosotros promulgamos esa palabra por el mundo Y la gente como no nos cree Un día la empezamos a buscar Para enseñársela a la gente Y no aparece Te lo juro, no aparece No sé dónde le eches Lo leímos Pero lo leímos las tres Y luego una amiga En un sitio de poesías y tal Un hombre había escrito una poesía en castuvo Y también dijo algo de catropear Pues yo la escuché en la farmacia Y fue porque llevo una receta Y venían así un poco dadas la vuelta unas con otras Entonces van a recortar y se habían fiado Y al recortar pues no había quedado bien el corte Y dicen Es que venían catropeados Claro Es que están en el vocabulario extremeño Pero la gente no lo sabe Así que hay que divulgarlo Qué guay Qué ilusión Estallaera Y se formó la estallaera Miami me lo confirmó No, Miajadas me lo confirmó Porque sería más... Es lo más cercano En vez de Miami Miajadas ¿Qué significa estallaera? Decidlo ustedes vosotros Como mucho alboroto, ¿no? Tinc crinc 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 Claro Mucho alboroto Escándalo Cuando hay mucho jaleo Que viene de estallar Dicen Que estallaera ¡ pessoal! Como estallaron por la noche Pues eso es estallaera Mucho escandalo Mucho alboroto Luego hay otro también ¡ bricks crinc crinc! Ahí vamos Otra más Quería ten más que decir Ya me hay siete No, bueno... Siete con todas estas. Allá vamos Estaramados Estaramades No, no sé que es Estaramados ¿Nunca has escuchado estaramao aquí del pueblo? ¿Qué estaramao? Estaramao es escándalo Sobre todo cuando hay mucha gente, muchos revuelos en algún sitio Que está la gente como molbrotada discutiendo Eso es un estaramao ¿Qué estaramao? De vez en cuando, bueno cuando vienen las visitas aquí a mi casa Una fue la pepa Había escándalo para aquí, para el Corrasta Mi madre va a ir dando voces por otra amiga y tal Y venía la pepa, también, formando más estaramao ¿Qué estaramao tenéis montao? Tú no, eh, tú no Nosotros ahora con las voces que estamos dando, pues tenemos también montado un buen estaramao No, pero yo conozco algo muy parecido Lo voy a decir en voz vaginta, porque no sé si es Tú dilo en alta, ríjate Pero eso es otra cosa Claro, bueno, pero el cuconismo Llega a la estalla era Ah bueno, sí, sí, sí Bueno, pues vamos a decirlo, aquí se dice también mucho Una, dos y tres Cuconeo Cuconeo, Cucon, Cuconismo Cucon Cucona Cucona para él, Cucona para ella Y esto es cuando De estas veces que dice, no he bebido nada De alcohol, ni nada Es como, no sé si es que Estás como revolucionado Y cuando te entran las Como tres, las culacas aquí Te pones como tonto, unas risinas tontas Que te dice, ¿y esto por qué? A santo de qué Si yo no he tomado nada Por eso es estar Cucon De hecho tenemos un grupo, mi madre, mi hermana y yo Las Cuconas Y luego está el Cuconismo Ilustrado Cuando ya es el top del top Niveles, niveles inusuales MENDINGO Ay, eso está guay Mendingo para él, Mendinga para ella No mendigo, que esa es otra cosa Mendingo, con N, ahí en medio ¿Tú sabes lo que es un mendigo, una mendinga? No, no, por favor Y luego la gente no sabe lo que es Lo que es Atropear La joya Mendinga que me ha cortado Uhhh, que lo tiro todo El Mendinga si no va acompañado del joillo Sí, es mejor acompañarlo del joillo Yo si oigo eso en contexto, pues si lo entiendo Sí, ahora, ahora Mendingo significa golfo Mendinga, golfa Travieso Travieso también Hay veces que se dice sin sentido Estás hecho un Mendingo pero no tienes sentido ninguno Jaca Mendinga También Suele significar eso Golfo, golfa o así Travieso, traviesa ¿Qué es travieso? Travesillo, travesilla Me parece la luna negra Muy mucho Remuarse ¿Qué es remuarse? Arreglarse, voy a remuar Eso lo dice mucho mi abuelo Me voy a remuar, sí Cambiarse de ropa, arreglarse una poquita Y salir más o menos... Yo por ejemplo me he remuado la parte de arriba La parte de abajo no me la he remuado La parte de abajo lo tienes que ver Es que voy en chanda Pues remuarse sería eso Sería cambiarse de ropa Y ponerse bonito Bonito Divo Bello Guapo Bonito Por cierto, esta palabra siempre la relaciono mucho con demuación Que es una palabra que ya dije en otro vídeo Pues lo que tenemos hoy, mal tiempo Cuando el tiempo cambia de bueno a malo Eso es demuación ¡ZACHO! Los zachos Los zachos Los zachos O una azada es un zacho Lo estuve buscando también, se suele decir mucho por aquí A ver que estas palabras no son exclusivas de Extremadura Pero que se utilizan muchísimo por aquí Y esta palabra la dije en un vídeo en la red Que lo voy a dejar por aquí Donde digo que voy a coger un zacho Que habría ahí una zanja en la tierra Y veis, tala yo la fibra óptica se hace falta ¡Fibra óptica en los pueblos! ¿Tu no lo dices? No, ella no la quiere como no vive aquí Ella dice fibra óptica en los pueblos Fibra óptica en los pueblos Fibra óptica en los pueblos Que bien lo dice ella Yo luego te hago un anuncio Pero de que vale un anuncio si no la ponen Hombre, es primera que habrá que ponerle Después ya hay que moverla Hombre, es primera que habrá que ponerle Después ya hay que moverla Pues nada, estas son las palabras al final Hemos sacado unas pocas Galapero Catropear Estallaera Estaramao Mendingo Remuarse Y zacho Y cucón Estamos cucoritos perdidos ahora mismo El cuconismo es muy grande Pues nada gente Esperamos que os haya gustado muchísimo Este vídeo Muchísimo Y si es así Dadle like Me gusta Compartid el vídeo por vuestras redes sociales Eso mismo Y también tenéis que comentar Si conocéis estas palabras En vuestra zona Cada vez con una hormiguita Compartidlo por todas las redes sociales Comentad si conocéis las palabras Y nosotros ya nos vamos a despedir Nos hemos tomado ya el té y todo A mi no me saben los dientes Es que no tiene dientes Nooo Entonces con un mastico Que los tienes muy pequeños Yo los tengo muy pequeños Eso cortalo Más todavía Estamos muy cucones Y con este cuconismo ilustrado que tenemos encima Nos despedimos por hoy Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo